¡Ey! El de maracuyá es mío. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces, milkshake de fritillas para usted. Tranquila, no te voy a ensillar el pantalón, creo. Ok. Acá tenemos un licuado de maracuyá para la señorita más linda del mundo. ¡Ay, gracias! Señorita, me siento acá que estoy. ¡Granza! Muchas gracias, Chico Fresa. No, perdón, ya no eres más el Chico Fresa. ¿Quién soy? El Chico Delivery. Ah, el Chico Delivery. A ver cómo te preparó el licuado del Chico Delivery. ¿Está bueno? A ver, ¿qué es esa cara? ¿Está bueno sí o no? Ey, todavía estoy aprendiendo, ¿ok? No, está bueno, está bueno. Bueno, acá Juliana me dijo que tengo que ayudar a los chicos. Bueno, entonces vas a aprender un poco de todo. Sí, igual estoy un poco confundido porque Nico y Pedro siguen peleados y me dan órdenes distintos todo el tiempo. Bueno, uno, si no sabes qué hacer, pues confía en ti y en lo que quieras. Mira, cualquier cosa sabes que cuentas conmigo para lo que necesites. Lo sé. Pero a cambio, pues vas a tener que patinar conmigo. Ay, ¿qué es eso? ¿Ayudas esperando algo a cambio? Sí. Eres siempre la misma, ¿eh? Es que, ¿qué crees? Tuve un profesor que es italiano. Italiano, muy malo. Muy malo, lo conozco. No, 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 lo conozco. Malísimo. Es pésimo, pésimo. Sí, sí, pésimo, pésimo, pésimo. Oye, te quería preguntar, ¿te vas a presentar en el Open? Sí, obvio, obvio. Es una oportunidad muy grande. Además, si voy a ganar, me van a ayudar a lanzarme como cantante solista. Pero últimamente estoy ensayando muy poco. Estoy a full con el trabajo. Ey, si yo pude siendo asistente, pues yo creo que sí, sí vas a poder. Bueno, ojalá. Igual está padrísimo que vayan a presentar ese premio, ¿no? Y pues que dejen cantar a quien quiera. Sí, lástima que Juliana no deja cantar a los chicos de la banda. ¿Cómo que no los dejó cantar? ¿Qué no sabías? El otro día se lo dijo arriba del escenario. Grabaron todo. Pero está enterado todo el mundo, ¿eh? Con razón, Simón estaba triste en el entrenamiento. Yo no, yo no sé por qué hace eso. ¿Por qué no deja cantar? Es que es súper injusta, en serio. A ver, vení aquí. Mano, mano. Mano, mano. Ey, confía en mí. Confía en el chico delivery. ¿Eh? Va a estar todo bien. Bueno. A ver, a probar el licuado. ¡No! ¡Ese es mi licuado, Mateo! Confirmado, chico. Luteo, sí.